El tío vuelo ¡Ey! ¡¿Qué no queremos eso más tú?! La ceremonia de mi primo será... ¿Qué es lo vamos a averiguar? ¿El tuyo cuál es? ¿Quiénes preguntan? ¿Nosotros? Bueno, nosotros... No preguntaré sobre mí nada más Yo formo parte de mis sorprendentes madriales ¡Hola, nosotras dejes madriales! Ay, no voy a dejarlo más, ¿verdad? Capita, ayúdame Cajones, pisos Tuertas ¡Te gusta! Tienes que hablar de ti de nuestra descendencia Hay quien hace música con ritmo, soy un igual Con mi familia, con relación perfecta El mundo gevanta con su bricio personal ¡No hay que olvidar la abuela, y dar el show! Dura Macía, todos los líos Y cada día no hay más bendición No es poco cosa, siempre digo yo Esta es la familia Madrigal Hogar de mi gente Madrigal, vamos allá En donde todos son fantásticos y mágicos Soy de la familia Madrigal ¡Ya vienen sus bellos! ¡Voy a ser los dones! ¡Voy a ser los dones! ¡Voy a ser los dones! ¡Voy a ser tranquilos, por favor! ¡Ah, ya es físicamente imposible de la clase! ¡Cuéntanos todo! ¡Voy a ser! ¡Voy a ser bonitos, que es para que acercan a uno! Y por eso no voy a sumarte fe Mi tía Pepa, su corazón de este clima Esta respuesta, donde se atentó a razón Mi tío culo, mi tío culo ¡Voy a ver el culo, el desaparición! Ella es mi mamá, mi alta y sin dudar Su comida cura todo mal Sus piesos son remedios de verdad Esperen para impresionarse más ¡Va! Así es la familia Madrigal Hogar de mi gente Madrigal ¡Hey!